Bienvenidos a esta segunda edición vía streaming desde la ciudad de El Dorado de Cultura en Movimiento. Después de la experiencia del día de ayer, excelente, desde la parte de los artistas, de la parte técnica, de la gente que está trabajando acá, que tuvimos la posibilidad nuevamente de disfrutar del escenario, los que lo hacemos desde hace mucho tiempo. Estamos, en mi caso, haciendo presentaciones, los chicos haciendo baile, tocando algún instrumento, cantando. Y esto nos dio la posibilidad nuevamente, después de un año y algo de parate, de estar desarrollándonos, de hacer lo que nos gusta, de poder disfrutarlo. Así que se viene esta segunda presentación desde la ciudad de El Dorado. Estamos en el Salón Edible, en el kilómetro 11, en la capital del trabajo. Esto surge por gestión del Intendente Fabio Martínez. Obviamente el pedido al Ministro de Cultura, es la posibilidad de que desembarque aquí, Cultura en Movimiento, y se hizo posible. Y hoy estamos acá, después les voy a contar un poquito más cómo fue el desarrollo y de las personas que han integrado o que han sido partícipes para que esto se pueda lograr. No quiero dejar pasar y, en principio, también contarles a todos cómo se trabaja acá, cómo se trabajó el día de ayer, hoy y los tres días restantes. Voy a resumir, en primer lugar, al ingresar a la sala, que es la parte del protocolo, es lo que les voy a contar. Al ingresar a la sala o al estudio, se debe hacer una declaración jurada de manera a manera de tener un registro completo de todos los asistentes a este evento. Y, obviamente, dejando todos los datos, hay gente de la Municipalidad, de Cultura de la Municipalidad, trabajando acá en la parte del ingreso del salón, tomando la temperatura, obviamente controlando que todos tengan tapabocas. Se debe respetar minuciosamente el ingreso a la sala, pasando previamente por un registro con toma de temperatura de cada individuo, después desinfectar todos los equipos y accesorios que ingresan al salón. Dentro de la sala se fiscaliza constantemente el distanciamiento, la correcta higiene personal y el uso obligatorio de protectores, como el tapabocas. También se debe tener en cuenta la higiene del lugar, la circulación de aire constante, el control de la capacidad máxima permitida, la distribución de los espacios físicos, la delimitación de cada proveedor y sus funciones, como también el verificar que cada persona involucrada en el evento cumpla con los protocolos correspondientes. De esa manera se trabaja hoy acá, obviamente el control a los asistentes de sonido, de iluminación, a los técnicos, a los artistas, con el control total y absoluto de todo esto que les comenté. También a la gente que han venido a trabajar previamente dejando el salón en condiciones. Así que de esta manera se hizo posible que hoy podamos estar todos reunidos, que son muy poca gente en realidad acá. Es difícil hacer una presentación, me supongo que los artistas también se les va a complicar un poquito más. Igual en el día de ayer salió fantásticamente bien todo, hemos podido disfrutar realmente de lo que han presentado y hoy no van a quedar atrás todos. Y vamos a ir rápidamente a la primera presentación de la noche y tiene que ver con la danza. En este caso, el ballet de Martínez Alba. Desde sus inicios, la Academia de Danzas Folclóricas Martínez Alba apunta a la formación de profesores superiores de folclore y tango. Está dirigida por las profesoras Lidia Ramírez y Cintia Zanabria. Su ballet es reconocido en la localidad y toda la región por su participación en diferentes fiestas y festivales de renombre. Han conseguido menciones y premios a nivel provincial, nacional, también en países vecinos. La permanente participación en eventos, capacitaciones y la obtención de premios hace que ellos sigan en el escenario cada vez con más ganas y con más energía. La trayectoria es vasta, o sea, tenemos un resumen nada más. Y hoy vamos a presentar a la gente que va a estar en el escenario. Mario Nahuel Pereira es el profesor superior de danzas, folclóricas y tango de la Academia. Y también Camila Alejandra Cabrera, que también es profesora de danza folclórica de la Escuela de Danza Superior Hermelinda de Odeneto del año 2020. ¿Está todo dispuesto? Bien, de esta manera entonces vamos a dar participación a la primera presentación de la noche y se trata del ballet de Martínez Alba. Martínez Alba. ¡Suscríbete al canal! 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 Bailaré, bailaré con mi amor, bailaré hasta que salga el sol Juntos, juntitos los dos, hasta el amanecer Bailaré, bailaré con mi amor, bailaré hasta que salga el sol Juntos, juntitos los dos, hasta el amanecer Quiero mirarte a los ojos, rayos de sol de mi vida Quiero decirte que te amo, misionerita querida Quiero mirarte a los ojos, rayos de sol de mi vida Quiero decirte que te amo, misionerita querida ¡Vamos! Bailaré, bailaré con mi amor Bailaré, bailaré hasta que salga el sol Juntos, juntitos los dos, hasta el amanecer Bailaré, bailaré con mi amor Bailaré hasta que salga el sol Juntos, juntitos los dos, hasta el amanecer Quiero mirarte a los ojos, rayos de sol de mi vida Quiero decirte que te amo, misionerita querida Quiero mirarte a los ojos, rayos de sol de mi vida Quiero decirte que te amo, misionerita querida No es necesario disimular Si nuestro amor no tiene solución Lo que sentimos uno por el otro No es amor, no es pasión Puedes seguir sola tu camino Y suelta tus alas a volar Si en este mundo nunca lloré No será por ti que ahora voy a llorar En jamás aparezcas, ni por ni un instante Te quiero ver distante de mi corazón No es por orgullo, es la realidad Juraste ser verdad, con toda tu pasión ¿Por qué jugar con algo tan serio? Con tanto misterio, yo le entregué Pensaste en negarte, pero llegó tu hora Puedes irte ahora, yo nunca te amé No es necesario disimular Si nuestro amor no tiene solución Lo que sentimos uno por el otro No es amor, no es pasión Puedes seguir sola tu camino Y suelta tus alas a volar Si en este mundo nunca lloré No será por ti que ahora voy a llorar Que nunca más aparezcas, ni por un instante Te quiero ver distante de mi corazón No es por orgullo, es la realidad Juraste ser verdad, con toda tu pasión ¿Por qué jugar con algo tan serio? Con tanto misterio, yo le entregué Pensaste en negarte, pero llegó tu hora Puedes irte ahora, yo nunca te amé Y así nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias Sigan bailando en sus casas ¡Vean! ¡Grupos! ¡Vean! ¡Vean! Fue así como sucedió esta historia de amor Era un domingo de sol y calor Me fui hasta el club para beber y cantar Y ahí, acostada en el pasto, tomando sol Biquinis con dibujitos de caracol Rodita bronceada, ay, 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 mi amor Me volví loco, qué cosa más linda y tan femenina Perdí la cabeza y salte a la piscina Después me aporté, ay, yo no sé nadar Casi muero, bebí tanta agua Más valió la pena Sentí un boca a boca y fue de aquella princesa Que después de todo me quiso amar ¡Muchas gracias! Desde la ciudad del Dorado Llevándoles muchísimo ritmo La verdad, muy lindo como para disfrutar en la pista Espero que lo hayan hecho Desde sus casas, donde estén A ver, bailá un poquito Fue el grupo Qué estilos Hacen música cervecera Y animan todo tipo de eventos Aquí en la ciudad, en toda la zona Y en toda la provincia El evento de hoy Que nos reúne a todos Hace que los artistas Vuelvan a estar en el escenario Y estoy viendo, obviamente Que es parte de la rutina Las conexiones Pruebas de sonido Eso para el artista Para el que canta Para el que baila Iluminación Es adrenalina pura O sea, es muy bueno Es algo que la verdad Se extraña y se extraña muchísimo Ojalá muy pronto se pueda Volver a hacer esto De manera Normal como lo hacíamos antes Cultura en movimiento Da la posibilidad A través de vía streaming De acercar El trabajo que los chicos Pueden presentar, obviamente Y en este caso Es el segundo día Desde la ciudad del Dorado Estamos en el Salón Able Son cinco días Que vamos a estar haciendo Transmisiones De streaming Y llevándoles Todo lo que nosotros Podemos ofrecerles Culturalmente Artísticamente Desde acá Desde la ciudad del Dorado Agradeciendo, obviamente A todos los que han hecho Posible esto En la parte técnica En la parte burocrática Todos los que han trabajado También con el protocolo Porque llegar A organizar esto Requiere de todo Un trabajo previo De protocolo Y después, obviamente Realizarlo Que de hecho Se está haciendo Y se está haciendo Muy bien Vamos a volver Enseguida A la música en vivo A un grupo Enseguida les voy a contar De quién se trata También para nosotros Acá es muy conocido Espero que Lo disfruten Lo aprovechen En el caso mío Obviamente Conozco a todos Sé de las capacidades De todos Son excelentes Artistas Y hoy Tienen el tiempo Reducido Todos Tienen el mismo tiempo Hacen una presentación Que ellos eligen Pueden ser un tema Dos O en el caso Como hizo Gestiros De una selección De música cervecera O de corridos Cada uno Lo define Pero el tiempo De todos los artistas Los que bailan Los que tocan Los que hacen algo Cantan Es el mismo Vamos a estar Tres noches más Esta es la segunda Presentándoles Y llevándoles Todas las opciones Y las alternativas Que tenemos Nosotros acá Quiero saludar A la directora De turismo De la ciudad Del dorado Que estuvo Trabajando también Con su equipo En la entrada Estuvimos desde Horas tempranas Acá Así que Un saludo Grande a ella Y a toda la gente Del municipio De la ciudad Que están trabajando También Llevando adelante Todo esto Un momento De volver al escenario El grupo que se viene Se llama Grupo Azul El grupo Azul nació En el año 2005 Desde ese momento Realiza diversas actuaciones En la provincia Y en toda la región Llevando En su repertorio Distintos géneros Con el acompañamiento Del público Toman la decisión De editar Cuatro materiales Discográficos Donde incluyen Además de canciones Clásicas y populares Diez temas propios Hoy Con enorme alegría Acompañan Con su música La realización De cultura En movimiento Desde aquí Desde el dorado Los integrantes Fidencio Duarte Que está en teclado Voz Y es el director De la banda Horacio Morínigo Vocalista Y Juan Manuel Borjas Que está a cargo Del teclado Y también Hace segunda voz Presentamos Al grupo Azul Y eso Arrancamos Con un tema propio Del grupo azul Del último disco Una cachaca El ganador Y suena así Y eso Lo bailamos en casa Arriba Arriba Grupo azul Sonando en vivo Y eso No sé cómo hablar Me dije tantas veces Te amaré por siempre Pero igual te fuiste O igual que ayer Te sigo amando Ya no tengo nada Porque ya no estás Porque ya no estás Como hice Soy el perdedor Contigo está el ganador Y me tocó a mí perder Ya nada puedo hacer Perdí sin querer No supe comprender Que eras como una flor Que en primavera fue Que en primavera fue Soy Arriba Suena Cultura en movimiento Suena, suena Dime cómo eres Te gustan sus caricias Cómo son sus besos Cuando te dice amor ¿Por qué mentirte? Si sabes que te amo Ya no tengo nada Ya no tengo nada Porque ya no estás Por ahí que ya no estás Soy el perdedor Contigo está el ganador Me tocó a mí perder Que nada puedo hacer Perdí sin querer No supe comprender Y eras como una flor Que en primavera fue Que en primavera fue Soy Arriba, arriba, arriba Y grupo azul Soy Para todos los enamorados Muchísimas gracias Siguimos sonando en vivo Vamos con unos temitas Más movidos ¿Te parece? Arrancamos Con la ladrona ¡Y eso! Suena, suena Grupo azul Tú Eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú ¿Por qué razón? Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mímame Así Suena Bien Vivo Grupo azul ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mímame Mi corazón ¿Cómo dice? Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quiereme Bésame Mímame Así Eso Bien Vivo Grupo azul Suena 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 Seguimos Suenando En vivo Presentando El último material Con los últimos temas Nos vamos Yo Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que estás mejor desde que ya no me ves Aburrido entre esos brazos Como dice Hay quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate Olvídate de ese perdedor Y repítale Que yo soy mejor Deja que eres él Con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete De ese perdedor ¿Quién imagina que ya no existo yo? Deja claro que aunque intente no No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Como dice Bien vivo Muchísimas gracias A la Municipalidad del Dorado Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre esos brazos Hay quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Seguimos Nos vamos Y así nos despedimos Suena, suena Muchísimas gracias A la Dirección de Cultura De la Ciudad Suena, suena Totalmente en vivo Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila Y al lugar de bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y sin engañar a ver No te preocupes Ya está cuidado Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llenas de alegría Porque llenas de alegría Todo esto en mi corazón Y sin engañar a ver Muchísimas gracias Grupo Azul en vivo Cultura en movimiento Desde la Ciudad del Dorado Segunda noche Vamos a estar Cinco noches seguidas Presentando A todos los artistas Que ya han visto el día de ayer Parte lo tenemos hoy Y todavía Nos queda muchísimo más En estos cinco días Que tenemos la posibilidad De demostrarle al mundo Todo lo que tenemos Es el momento ahora De recibir en el escenario Una banda que se llama Tarasca Villulla La banda Se formó en febrero de 2010 Con siete músicos Y un sonidista Su espíritu fue Divertirse Y divertir De la misma manera A la gente obviamente Que disfruta de su música Integrantes Adrián Clem Bielén Que está a cargo De voz y percusión Matías Rodríguez Guitarra Ukelele y voz Víctor Benítez Guitarra y voz Cristian Córdoba Guitarra y voz Gabriel Salinas Bajo y voz Guido Benítez Y Alejandro Lescano Percusión El día de hoy Harán Tres temas Dos covers Y un tema propio Momento entonces De recibir A Tarasca Villulla Los pibes Allá en la quinta Están como dibujados Nadie guarda Sus pecados No les socorre Ni Dios Eran las tardecitas Ay Se van pa' la placita Beben y fuman Paco Después oyen Reggaetón El amor Que no le viste vos Que no Como que no Mírate Míralo Ay Entran y sale la pena Entran y sale la pena Es un niño corazón Y tienen la valentía Ay De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda su encendedor Porque tienen mucho cielo Y mucho mal Me gusta este lugar Que no Como que no Mírate Míralo Rega mi patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año Ay Que se somete a la espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo Y mucho más Me gusta este lugar Que no Como que no Mírate Míralo Porque tiene mucho cielo Y mucho más Bueno Bueno, somos Tarraja y Villulla Y a continuación Vamos a tocar dos temas propios El siguiente A continuación Le vamos A tocar Se llama Liche dice así Caminando Caminando despacito Como quien Baila de luto Esperando algún instante Para ver Qué va a pasar Si en la cama me derrito Y en la calle veo que van Si hay un pobre o hay un rico O a quien lo vas a ensartar No me venga con chamullo Si yo sé cuál es tu ley Cuando fuiste yo ya vine Recaudas para tu reír Ignorante, sabio, chorro Maquiavelo, estafador Indignado con su porro Derrosado es maricón De tatuaje sos mafioso De camisas un señor Con bigote sos un facho Habla fuerte un golpeador No me vengan con cliché Estereotipo de cagón Si morís como cualquiera Sea rico pobre todo Baila el que quiere saltar Ríe el que quiere llorar Calla el que quiere gritar Duerme el que quiere soñar Baila el que quiere saltar Ríe el que quiere llorar Calla el que quiere gritar Duerme el que quiere soñar Señala al que culpa le da Ahora vamos a divertirnos un poquito Y vamos con Me voy por ahí Ya me cansé De tu eterno taladreo Ya me cansé que el culpable sea yo Ya me cansé de ser toda una desgracia Y de todas tus falacias de esta triste relación Ya me cansé de chuparte bien las medias Ya me cansé de dormir en el sillón De querer hacer el amor en cualquier lugar Y vos no quieras Ya me cansé de todo eso Eso y un montón Me voy por ahí a tocar con la banda Me voy por ahí a saltar mi frenesí Me voy por ahí aunque vos no lo quieras Y te juro mi amor que así yo soy feliz No digas más que son todos unos vagos No digas más que son una perdición Si en el fondo son y serán siempre buenos muchachos No digas más que son todos los vagos No digas más que me rompe el corazón Que me saquen los zapatos Que recién pasé el trapo Que vengo siempre borracho Como eso y un montón Que no haga mucho ruido Que los chicos están dormidos Que me bañen seguida Y se acabó tu rock and roll Me voy por ahí a tocar con la banda Me voy por ahí a saltar mi frenesí Me voy por ahí con ellos Con los buenos muchachos Y te juro mi amor que así yo soy feliz Y te juro mi amor que así yo soy feliz Contarás cabillulla Me voy por ahí a saltar mi frenesí Muchas gracias Es el momento de recibirla a Lea Lea es el nombre artístico De una joven artista y gestora cultural del Dorado Es editora de la revista Miseria en Cultura Y organizadora De diversos eventos Lea presentará una serie De tres poesías Acompañadas de música electrónica en vivo De su autoría Momento entonces De recibirla Lea en el escenario Transpirada En el tránsito lento El sudor Tiene mucha identidad Es ir dejando partes Cosas Sin poder elegir que La transpiración Es lo más transparente que puede llegar a salirnos Sin todo el engaño actoral Y la carga emocional del llanto Estar Transpirada En el tránsito Lento Vena de gente Nariguda Ellos Detectando El olor Es personal Y político La lavanda Y la mierda Todo lo que tienen en común A los que huelen Un día escuché a una piba decir Que los hombres no debían ir a las marchas Porque su solo olor Podía despertar en sus víctimas del terror Por más anomia que habite Por más alimento o reacción química hormonal No podré ocultar En este tránsito Lento Atastado Mi olor a mujer Mi olor a mujer Travesti Mi olor a mujer Travesti Mi olor a mujer Travesti Dejé de tener aventura, dejé de ser un secreto, a veces creí que me amaba, por esa clandestinidad de la que en ti, que solo yo corría el riesgo, puse la cara, pusiste miedo, gana, nadie gana, dejé de esperar, dejé de pensar, a veces creía en la despedaz de sus pasos, o los libros, o las acciones, o la fantasía, entendí que soy imperfecta, y aún me sobran dientes para morderse, pero no muerdo, mastico y como, dejé de esforzarme, dejé de latir en público, a veces creí que solo veía el cotidón entre la carne, me di cuenta que no entiendo, ni no conozco, ni no interpreso, sorpresa, no he probado, ningún bocado, ni una mida o la mida, o nuz, de la carne, y nunca he mamado, y sí, que te la he mamado, pero nunca la carne, y nunca mamífera. No quiero espejo, quiero caminar sin tener cuerpo, no quiero edad ni familia, quiero tener tiempo y espacio para decidir, para decidir que necesito más tiempo, pero es caro, y si es barato y una mierda, prefiero morir, no quiero fotos, quiero olvidarme, si fui hermosa o horrible, si fui feliz o es tracho, si fui ley de identidad o género o fenocidio, porque me cuesta y me desespera recordar, aunque no creo que el olvido exista, aunque salga como el sol, cada mañana. No quiero halagos, quiero que dejes de ocultar tus insultos, ni me toques, ni me aprietes las tetas, y las rompas me floten, aunque no existan. Las uñas, aunque sean costizas, cortan, maman, pero no dan leche, y quien la quiere más que un bebé que no sirve para nada, más que con el tiempo y con el mismo nos morimos, y tus tetas se pudren y desaparecen, las mías no desaparecen, mis tetas no desaparecen. No quiero llegar abiertas, pero no pongo a donde se espera que mueran los cuarentas, quiero tres trasplatos de corazones, y muchas ilusivas que me dejen petrificada, porque la mujer, porque como la mujer, mujer, que vino hacia atrás, que ama y mamorra, no sé en el error que todas las mañanas no quiero mirar, y no quiero tener en el espejo, que no es cruel, solo es verán, y me pasivamente como un monstruo a otro instante, con un último, no quiero verte desde arriba, quiero caer en las personas, aunque extrañen, en el ser del mundo, quiero conversar, aunque quede espacio, a mi cuerpo para mí, con un espacio, a mi cuerpo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Qué es lo que se hace? 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 Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com No se pronuncia de jamás vergonza grado. El espíritu apagó a ese parecido. Señaló el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando. El grande clave tinta penetrando. No tiene el mismo ruido que la noche penetrando. El especialista dice que estas vidas? No tiene la guitarra, pero está listo para besar. Sé qué? La gira que las 뉘as creen, El escogemos. ¡Gracias! La vamos a recibir ahora a Mayra Aliendre. Mayra Lorena Aliendre, nació en El Dorado y es egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático del Dorado y de la Tecnicatura Superior en Actuación de Posadas. Es también profesora de Educación Física. Se perfeccionó en el área corporal, profundizando en el teatro físico y el clown. Así, da clases de expresión corporal en escuelas y también clases de formación actoral con entrenamiento específico de teatro, acentuando en el área corporal. Actualmente participa en los encuentros de arte y cultura del MERCOSUR y es partícipe activa de la Carpa de los Títeres de aquí del Dorado. Integra el grupo de teatro independiente La Mujer del Tomate y el grupo de Candombe Tambores Libres. Clown, que atraviesa diferentes dificultades en pandemia, trata de armar su espectáculo, pero se ve gravemente afectada por su entorno. Veremos cómo lo resuelve y saca el mejor provecho de cada situación. También deleitándonos con técnicas de teatro circense, en este caso swing con clavas. La vamos a recibir entonces a Mayra Aliendre. ¡Bienvenides al show! 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 Sí, todo bien acá ¿Y vos? Sí, mamá, sí Sí Dejé las llaves ahí donde me dijiste, en ese mismo lugar Sí, mamá, sí Sí, sí, sí No, no, no Sí, 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 sí No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Sí, 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 sí No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coronavirus, coronavirus, tararara, 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 gracias, querido público, aún no terminé, por favor, yo sé que tienen ansiedad, ¡gracias querido público! ¡Gracias, totales! ¡Genial! ¡Genial me salió! ¡Esta fue una de las mejores pasadas! ¡Gracias! 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 No, no está la loca. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos que tú puedes vamos la fama es así cuesta pero aquí es donde empieza a suceder enviar sin internet señal señal de internet señal señal donde era la señal 12 del mediodía acá agarra agarra no una de la tarde posición del sol viento norte ahí va con toda la energía positiva por el universo enviar enviar el archivo el archivo no es compatible con el peso ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé soluciono todo acá sé que hay que bajar una app para reducir el archivo y una vez que está chiquitito enviarlo y ahí se va muy bien ya sé app tenemos que buscar la señal para la app primero como bajar una app vamos 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 que tú puedes vamos que tú puedes vamos que tú puedes en qué me metí en qué me metí que la app que youtube que google 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 met ay ay Dios vamos que tú puedes vamos 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 Gracias. Gracias. ¡Totales, querido público! ¡Esta es la que va! ¡Vamos, Cint! ¡Vamos! ¡Que fluya! ¡Al estrellato! ¡Vamos! ¡Vamos! Se hizo presente Mayra Clown. Y durante el transcurso de esta transmisión, estuvo trabajando el artista Plástico y hoy nosotros lo habíamos presentado y dimos una breve reseña e incluso lo mostramos trabajando. Y ahora sí lo vamos a presentar, lo vamos a conocer un poquito más y vamos a ver qué es lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo y estoy hablando de Cristian Ledesma. Ahí lo vemos en imagen, Cristian que está trabajando bien desde hace un tiempo ya, que lo estamos viendo ahí, tiene 36 años, él nació en 6 en Buenos Aires, es profesor de artes visuales, egresado de la ESEA, de la Escuela Superior de Educación Artística. De Manuel Belgrano, de CABA. Él es miembro, fue miembro del grupo muralistas de la Belgrano desde el 2014 hasta el 2016. También formó parte de un taller artístico durante el 2013 en Aluba, Asociación Lucha contra la Bulimia y Anorexia. También participó como grabador en el taller La Platina, grabados, esto todo en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente y desde hace 3 años, reside acá en la ciudad de El Dorado, desde donde estamos transmitiendo, y trabaja como docente también. En noviembre de 2013 y hasta diciembre de 2013, dictó el taller de artes visuales El Dorado en el SIC del kilómetro 8. Luego en el edificio Cristal y por último en el DIAT, que vendría a ser el Sedronat, del kilómetro 3. Realizando también eventos artísticos, exhibiciones e interpretaciones e intervenciones aquí en la ciudad. También espera, obviamente, en el futuro poder retomar su actividad en el taller. Él es artista plástico independiente. Y cuenta con un pequeño atelier en su domicilio, donde también realiza artesanías con bambú, madera y material reciclado. Él es entonces Cristian Ledesma, el artista plástico que estuvo acompañándonos y trabajando desde hace un tiempo. ¿Y presenta el trabajo que estuvo haciendo? Lo tenemos ahí, tenemos el título. ¿Va a charlar con nosotros un poquito o no? ¿Después? Ok, después nos contás un poquito, Cristian. Bien, ¿estuviste trabajando cómodo? Bueno, me alegro. Lo vimos concentrado. Acá hubo movimiento en el escenario, actuaciones, baile, música. Y él estaba concentrado en lo suyo. Obviamente lo sigue haciendo. Nada más que ahora lo conocemos un poquito más. Vamos al escenario nuevamente. Este es el turno de Ricardo José Marcelo Roches. Él es profesor de filosofía, especialista en derechos humanos, profesor de teatro, actor y fundador de la compañía de espectáculos infantiles Chispita y Chispón. Además, es actor del grupo de teatro regional Pinocho Piernera. Pilincho Piernera. Pilincho Piernera, actualmente trabaja en la extensión El Dorado del Instituto Antonio Ruiz de Montoya. Él dicta talleres de arte dramático. Presenta Te Cuento a la Deriva, adaptación del cuento a la deriva de Horacio Quiroga. En la soledad de la selva misionera, Rudecindo Gómez nos cuenta un cuento. Para entender que muchas veces la selva nos da y otras nos quita. Vamos a recibir entonces ahora a Ricardo José Marcelo Roches. Muchas veces. Muchas veces la selva te da, pero otras te quita. Horacio Quiroga nos regala a la deriva. El hombre pisó blanduzco y ¡ah! Ahí nomás sintió el amor de dura en el pie. Levantó la mirada y vio una yararacuzú que se enroscaba y estaba preparada para otro ataque. Ahí nomás sacó su machete. En la yararal ver el peligro se acurrucó en su espiral, pero el machetazo ¡ah! Le reventó la vértebra. El hombre bajó la mirada hasta los dos puntitos rojos, se secó la sangre y se quedó pensativo. Hasta que un dolor como relámpago ¡ah! ¡Ay, puta madre! Lo empezó a golpear en el pie y la hinchazón, la hinchazón empezaba a crecer. El hombre rápidamente sacó su pañuelo y se hizo un torniquete para que el veneno no suba. Pero el dolor era insoportable. Ya la boca, la boca se le secaba, tenía que volver a su rancho y como pudo arremangó su pantalón y se fue para su rancho. Al llegar en él se recuesta sobre la rueda de su trapiche y casi que ya no podía hablar, tenía una resequedad en la boca. Cada aliento le quemaba como fuego y decidió llamar a su esposa. ¡Dorotea! ¡Dorotea! ¡Dáeme caña! La mujer salió corriendo con un vasito de caña, a la cual el hombre agarró y lo tomó en tres tragos. Pero no sintió gusto alguno. Esto no es caña. Esto es agua, mujer. ¡Tráeme caña, te digo! Pero Paulino, si te traje caña. ¡No! ¡Vos me trajiste agua! ¡Yo quiero caña! ¡No! La mujer entró corriendo al rancho y esta vez salió con la dama Juana. Paulino agarra a la dama Juana y... Pero no sentía gusto alguno. Esto se está poniendo fulero. Entonces sintió otro relámpago en los pies. Y ahora la hinchazón ya le tomó toda la pantorrilla y crecía. Y parecía que iba a explotar de dolor. La boca se le secaba. Y no iba a sobrevivir. Pero el hombre... El hombre no quería morir. Entonces... Bajó hasta su canoa. Y trató de subir en la popa. Sabía que si remaba hasta la corriente, llegaría Takurupucú. Y ahí estaría su salvación. Casó los remos y empezó a remar con una fuerza oscura. Tengo que llegar. Y cuando lo hizo, dejó caer los remos. Estaba exhausto. Cuatro, cinco horas tardaría en llegar a Takurupucú. Y de golpe otra vez el dolor. ¡Ah! Esta vez le subía hasta la ingle. Ya parecía reventar la herida. Se sacó el torniquete y abrió su pantalón para que respire. Y ya no podía más. Entonces se puso boca arriba mirando el sol y esperando que pase. En ese lugar, en el río, parece una olla. Cien metros de piedra de un lado. Cien metros de piedra del otro. Y el sol ilumina todo el fondo del cielo. ¡Ah! Solo no voy a poder. Solo no voy a poder. Y decidió pedirle ayuda a su amigo Gaona. Claro, el compadre Gaona estaba disgustado con él. Pero ya había pasado un tiempo y era por una soncera. Entonces, rápidamente, se aprontó hasta la costa del Brasil. Y como la corriente empuja para el lado brasileño, enseguida pudo atracar. ¡Y saltó de su... Y caminó hasta la casa de su compadre. A los 20 metros... ¡Ah! No pudo más. Y con toda su fuerza dijo, ¡Compadre! ¡Compadre! Y nada. ¡Compadre, no me niegues, te favor! Ni un murmullo se escuchaba en la selva. Entonces, como pudo, volvió a la canoa. Sabía que si salía del remanso y llegaba a la corriente, llegaría hasta Curupuco. Ya no podía más. Entonces, quedó boca arriba y quedó a la deriva. De golpe, un escalofrío en el pecho. ¡Oh! Le despertó. Ya no quemaba tanto la boca. El dolor era... Era menos. Seguramente que el veneno se está yendo. ¡Claro! Y encima ahora cae el rocío. Y voy a llegar bien. Sí. Pero mientras se iba el veneno, venía el bienestar. Y con el bienestar venían los recuerdos, la somnolencia. ¡Ah! ¿Qué será de la vida? ¿Qué será de la vida de mi gente allá en Tacurupuco? ¿Cómo estará mi viejo compadre? Seguramente los hijos deben estar grandes ya. Y mi patrón, Mr. Douglas, ese era patrón de lo bueno, no como lo de ahora. ¿Sí? Y otra vez sintió un escalofrío. ¡Ah! Y esta vez le heló todo el cuerpo. Y el dolor cesaba. Ya casi no sentía nada. ¿Cómo estará mi patrón? Encima que no lo veo hace como tres años. ¿Qué digo tres años? Dos años y medio, sí. No. Dos años y ocho meses. ¿Sí? Y otro escalofrío. ¡Ah! Y el recibidor del obraje. ¿Don Cubilla? ¿Qué será de la vida de don Cubilla? Él era buena gente. Él me estará esperando allá. A él yo lo conocí. Lo conocí un viernes santo. O era un jueves. No, no. Era un jueves. Sí, un jueves. Cubilla. Era un jueves. Un jueves, Cubilla. 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 El hombre dejó de respirar. Te cuento a la deriva. Ricardo Roche estuvo con nosotros. Estamos llegando al final de este segundo día, después de la participación de distintos artistas que han pasado acá, que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlos. Espero que en sus casas, donde estén, lo hayan podido hacer, hayan podido disfrutar. Todavía quedan tres días más. Esta es una producción de Cultura en Movimiento que hizo posible que los artistas puedan estar nuevamente en el escenario y que puedan hacer lo que les gusta, disfrutar del escenario, de su arte. No sentimos el aplauso todavía, pero ya lo tendremos distintos artistas que estuvieron y que van a seguir estando. Les cuento que esto se va a poder ver todos los días en cultura.misiones.gov.ar. Y quería aclarar algo rápidamente con respecto a nuestro artista plástico que está trabajando. Vamos a complicar un ratito al camarógrafo que está cerca. Hablamos de Cristian Ledesma, nos contaba también él. Y nos daba una breve reseña del trabajo que está haciendo y de la técnica. Está haciendo silografía, que es una de las técnicas más antiguas y difundidas de grabado. Es un trabajo entonces en silografía que obviamente acá nos desarrolla cómo es la técnica, pero le damos el título y por lo menos queremos aclarar cuál es la técnica de trabajo la que presenta, la que ustedes están viendo en este momento. Así que volvemos a saludarlo nuevamente a este artista que estuvo trabajando y que nos presentó. Y ahí ven también en exposición detrás de él algunos de sus trabajos. Bien. Rodrigo, cambiamos de un artista a otro. Rodrigo Cáceres. Él es fotógrafo y creador de contenido audiovisual con 10 años de experiencia. Además, es estudiante de informática y aprendiz activo de fotografía social y periodística. Entonces, tenemos acá en el centro del escenario. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bien. El objetivo es realizar la cobertura audiovisual del camión cultural en la ciudad del Dorado. O sea, un registro audiovisual del colectivo cultural El Dorado. Así que le vamos a preguntar a Rodri y que nos cuente y que les cuente a todos ustedes de qué se trata esto. Venimos trabajando con un equipo detrás de cámara haciendo toda la cobertura de lo que es el evento para tener un registro de todos los movimientos, de todos los artistas, de todos los personajes. Bueno, de temprano estamos poniéndole todas las pilas. En este caso, ¿trabajás solo? ¿Venís con un equipo como para después que hacen una especie de armado y compaginación de todo? Sí, yo vengo representando a mi grupo que es Paranormal Imagen Fotográfica. Después, bueno, nos juntamos con unos chicos más también que también hacen fotografía, filmación. Y, bueno, estamos haciendo todo el recopilado de todo el día y los días. ¿Dónde lo vamos a poder ver? Esto, Median, tengo entendido que se irán pasando por la plataforma también. Así que ahí van a estar pasando. ¿Te lleva un trabajo durante el día y después en el hecho de edición y recopilación? ¿Después armando todo otra vez? Así es, sí. Por eso tenemos un equipo muy bien formado. Estamos charlando todo el día que va a ser un buen equipo porque después de esto siguen los trabajos de edición y arreglos. ¿Cómo te han tratado acá en El Dorado? Excelente, excelente. Soy hijo de El Dorado, así que me siento y me sigo sintiendo en casa. ¿Qué es lo que querés contarle a la gente con respecto a esto, de tu trabajo, de la técnica o de lo que estás haciendo? Algo breve. ¿Qué? Seguimos trabajando. La pandemia nos afectó bastante. Seguimos luchando para sobrevivir también en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, agradecemos a la gente que todavía sigue confiando en la parte gráfica, en la parte fotográfica, filmación, para todo tipo de eventos sociales o todo tipo de cobertura. Así que agradecidísimo también todavía con la gente de El Dorado y de Misiones porque así como yo también hay mucha gente que vive de esto y trabaja en toda la provincia. Última pregunta. Para cerrar vendría a ser como una especie de backstage de todo en fotos. Los imágenes. Así es. Ahí está. Rodrigo, que te vaya bien y felicitaciones. Muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Y bueno, estamos para seguir aportando a la cultura. Cámara en mano, no la suelta ni de casualidad. Estuvo todo el día así. Lo hemos visto trabajar. Así que Rodrigo, nos vemos. Gracias. Dale, dale. Muchas gracias. Bien, resumiendo un poquito lo que es esto de cultura en movimiento y cómo estamos hoy en este segundo día, una intención muy sana y muy buena de parte del intendente de la ciudad de El Dorado, Fabio Martínez, de que venga cultura en movimiento. Y de hecho, también una decisión rápida y muy buena de parte del Ministro de Cultura, José Loshua, de desembarcar con todo su equipo acá. Y hoy tenemos la posibilidad, los artistas de El Dorado, de poder mostrarle al mundo lo que podemos hacer. Y eso está muy bueno y les agradecemos a todos con un trabajo muy intenso de mucha gente. Por ejemplo, María Laura Lagable, que es subsecretaria de Coordinación de Fomento y Regiones Culturales. También está el señor Fausto Rizzani, que es amigo de la casa, obviamente, es director cultural de la región Zona Norte. Y todo esto, en mi caso, yo gracias a Fausto tuve la experiencia de estar compartiendo con todo este maravilloso equipo. También le agradezco a Angelino, que estuvo en la producción general. La verdad, muy bueno. Y felicitaciones, impecable el equipo técnico, todo el equipo de producción, muy, pero muy bueno. Y nos vamos yendo, nos despedimos este segundo día. Nos estaremos viendo mañana, pasado, estarán otros presentadores, otros artistas. Y van a poder disfrutar lo que nosotros pudimos hacerlo desde acá, de cerquita, bueno, ustedes, de sus casas o de donde estén. Así que gracias a todos. Mi nombre es Cacho Benialgo. Gracias por la oportunidad. Espero que hayan disfrutado. Y a seguir. Gracias.